¿Qué es la asociación de la corredoria? La presidenta de la Asociación Comercio de la Corredoria Rosario les va a informar ampliamente de esta primera feria de exposiciones y comercio de Oviedo. Bueno, lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Oviedo, igual que al resto de grupos políticos y al resto de asociaciones que nos apoyaron en esta feria, el apoyo que nos dieron para llevarla a cabo. Es un esfuerzo muy grande para nosotros, evidentemente, y esperamos contar con mucha afluencia de gente y con el apoyo de todos, evidentemente. La idea es dinamizar el comercio, que sea un comercio de calidad y proximidad, no que sean las típicas ferias de stock que tanto daño dicen que hacen al comercio, evidentemente. Y bueno, pues la gente se ve que contesta y cuando les comentas el tipo de feria que se va a hacer, están contentos porque es algo diferente. Es algo que nunca se hizo hasta la hora y que están contentos por esa razón, porque pueden sacar producto de calidad. Esperemos contar con suficientes expositores, vamos un poco tarde porque se nos echó el tiempo encima y se quejan de eso, pero sí que dicen que los llamamos el próximo año, que los que no pueden venir este, que el año que viene sí que quieren ponerse. Porque, claro, es un poco tarde, vamos con el tiempo muy justo. Por lo demás, pues esperamos tener un poco de todo. Hacemos animación infantil, tenemos también exhibiciones de gimnasia rítmica posiblemente también, de baile, con la escuela de baile que hay en el barrio. Sorteamos vales de descuento para gastar dentro de la propia feria, para animar a la gente al consumo. No es una feria de stock, es una feria de exposiciones y comercio. Cada comercio podrá ofertas, porque evidentemente en todas las ferias hay ofertas, pero no es una serie de que vayamos a liquidar, es algo diferente.